Yo no quiero que te enojes, ni tampoco que te ofendas Pero quiero que comprendas, si te hablo de esta manera Muchas cosas han pasado, desde que juntos estamos A veces te noto ausente, no se que te esta pasando Discutimos por detalles, por tu falta de trabajo Yo soy sola la que pasa, todo el dia fuera de casa Tu te quedas pensativo, como si nada pasara No voy mas a permitirte, que te quedes en la cama Yo no soy tu esclava, soy tu compañera Soy la que trabaja todo el dia fuera, la que aun te espera Yo no soy tu esclava, yo no soy cualquiera Quiero que me entiendas una vez por todas, de alguna manera Yo no quiero que te enojes, ni tampoco que te ofendas Pero quiero que comprendas, si te hablo de esta manera Muchas cosas han pasado, desde que juntos estamos A veces te noto ausente, no se que me esta pasando Discutimos por detalles, por tu falta de trabajo Yo soy sola la que pasa, todo el dia fuera de casa Tu te quedas pensativo, como si nada pasara No voy mas a permitirte, que te quedes en la cama Yo no soy tu esclava, soy tu compañera Soy la que trabaja todo el dia fuera, la que aun te espera Yo no soy tu esclava, yo no soy cualquiera Yo no soy tu esclava, yo no soy cualquiera Quiero que me entiendas una vez por todas, de alguna manera Yo no soy tu esclava, soy tu compañera Soy la que trabaja todo el dia fuera, la que aun te espera Yo no soy tu esclava, yo no soy cualquiera Quiero que me entiendas una vez por todas, de alguna manera De alguna manera Yo no soy tu esclava, yo no soy tu , no soy yo Y imiadia Yo no soy yo, yo no soy yo Yo no soy tu esclava, yo no sonic Gracias.